Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de este dia Y tenemos algo que quiero compartirles Algunos detalles que hubieron detras de camaras Del documental Porque vale la pena hacer como este recuento Fue un trabajo super laborioso A que obedecio el documental del escorpion? A responder la pregunta Quien es el escorpion dorado? Ya entre brumas me acuerdo Como de unas participaciones especiales Llamémoslas así Donde aparecia este personaje Y yo me fui de espaldas Porque lo han preguntado muchas personas Igual ustedes que son suscriptores mios A lo mejor hay uno que otro que le este dando play A los videos por primera vez Muchas gracias, bienvenidos Pero obviamente siempre la audiencia puede crecer Para cualquier parte Entonces cuando llegaba esa pregunta constante De quien es el escorpion dorado De repente era dificil tener una respuesta directa Y con varios amigos surgió la idea de hacer este documental Que bajo la perspectiva de diferentes personas Se armara el concepto del escorpion dorado Que cada quien dijera quien era para ellos En su perspectiva Desde su trinchera Desde los ojos de un periodista De un crítico, de un actor, de un youtuber, de lo que fuera Y me dio mucha risa porque es el típico ejemplo de alguien cagante Así castroso, filoso, molesto Se me dio bastante risa porque molestara así a su propio carnal Se armó una paleta de personalidades bastante chida Casi todos los que se les invitó Dijeron que sí Unos costaron más trabajo que otros En cuestión de agenda nada más Otros de plano se hicieron weyes Pero entiendes, ¿no? Si ya no te contestan Y como que le dan la vuelta Y como que se hacen los ocupados Pues ya sabes que no quieren de plano Pero fue un documental que empezamos a armar Desde finales del 2018 Sabíamos, vuelvo a lo que les he platicado Otras ocasiones Obviamente sabíamos que en el 2019 Se iban a celebrar los primeros 10 años Del escorpion dorado De la primera aparición del escorpion dorado Entonces dijimos, vamos a hacer esto Obviamente lo que yo no quería hacer Es ir a entrevistas O si yo no hice las entrevistas Obviamente, imagínate preguntándoles A ver, y dime que guapo soy ¿No? Iba a estar muy incómodo Tanto para la persona entrevistada Como para mí preguntar las cosas Entonces, la serie de entrevistas Se realizó con varios amigos La realizaron diversas personas La realizó casi toda Bueno, la primera gran parte Las hizo Leonel Pedraza Y otra buena parte Las hizo Alexis Flores Y Jorge García Entre ellos aventaron Entre las entrevistas verbales Las preguntas Y pues la realización Fue un trabajo muy largo Muy largo De varios meses En los que se iba recaudando Toda esa información Y donde tenemos que coordinar Las agendas de muchas personas Porque hay personas Que viven aquí en México ¿No? Y bueno, esas personas También viajan Pero hay otras Que viven fuera Como Eugenio Derbez Como Oscar Burgos Y hay personas Que todavía no teníamos Este lugar como más Personal Para poder hacer entrevistas Entonces se tenían que lanzar A pedir permiso Con Oscar Burgos ¿No? Se lanzaron a un restaurante Japones Ahí se metieron Ay, me hagan chance De entrevistas Sí, ahora Lalo España Él consiguió un café ¿No? Ah, pues aquí me hacen el paro Y lo entrevistaron en un café Otras personas Sí fueron al estudio Este, la gente que habló Como la parte altruista Rafa Sarmiento Juka Álvaro Cueva Ellos sí se lanzaron Al lugar como tal Eugenio Derbez Lo cachamos En una de las tantas Entrevistas que viene A promocionar Nos hizo un espacio Y recibió a la gente Del documental Después de sus entrevistas Y ahí mismo En el restaurante del hotel Les dio la entrevista Y platicó acerca Del personaje Del escorpión Y cómo lo veía Y su experiencia Desde su punto de vista Recuerdo que estaba yo Promocionando No se aceptan devoluciones Y Me Me llevaron A un estudio Muy sui generis Y me dijeron Te vamos a llevar Con Alex Montiel Al principio Habíamos dicho Vamos a hacer un video Y al final Fueron dos Porque teníamos Tal cantidad de material ¿Cuánto material Tenemos grabado? O sea Juntando todas las entrevistas Nada más Como seis horas de material Imagínense Y obviamente Lo que se tiene que hacer Es resumir Eso Un producto Que sea lo suficientemente Entretenido Y interesante Para todos Pero neta Con la perspectiva De todas las personas Involucradas Estaba bien padre Como cada quien Veía distintas cosas Y se iba formando Una opinión Silvia Olmedo Vive en Los Ángeles Y también Tuvimos que casarla En algún momento Que vino aquí a México Platanito Vive en Los Ángeles La mitad de acá Entonces tuvimos que también Casarlo en alguno De sus shows Porque también Teníamos que encontrarlo Maquillado Para que lo hiciera Desde personaje Y entonces Así lo hicimos Y estuvo chido Y después ¿Cómo condensa Cinco o seis horas De material Y además Pues estar sacando Los videos diarios ¿No? Entonces Mi George Se volvía loco Cada vez que le decía Que hiciera el video Este Pero empezó a darle forma ¿Quién le empezó a dar forma? Tú hiciste un primer corte ¿No George? Y después Lionel Y después lo agarró Alexis Y después lo agarró Pepe Arch Pasó obviamente En cada una De las manos Que le echaban Le echaba un ojo Y les decía Como por dónde irse Para que tuviera mejor ritmo Para que Se contara mejor La historia Hace Digo Yo creo que Ya debe ser 2010 2011 Más allá Que me lo enseñó Creo que es como Cuando sabes Que algo Que algo Es muy Muy cabrón Porque Te lo O sea Te empieza a sacar Palabras Y te cita Claro Como el escorpión dorado Y dice ¿Quién es el escorpión dorado? No sé Cabo no El termómetro directo Es los comentarios De la gente La gente es brutalmente Honesta Para bien y para mal Entonces Pues muchas gracias Los comentarios Fueron el 99.9% Positivos Gracias En verdad Me siento súper honrado Por todo el cariño Que brindan A través de los comentarios No tengo con qué pagarles Bueno sí tengo con qué pagarles Con entretenimiento Y con más videos Echándole todos los huevos posibles Pero Pero Neta Es un cariño Bien padre Que recibo A través de esos comentarios Gracias Fue difícil Fue difícil Concretar Ese proyecto Y también Lo queríamos estrenar Las cosas se fueran Atrasando Pero Yo lo he dicho En otras películas Cuando se atrasan Las cosas Yo digo Güey Gracias Porque supongo Que lo están atrasando Para que quede mejor Para que quede bien Para que no quede hecho Al aventón Y ese fue el caso Del documental Porque casi todo Lo queríamos estrenar En septiembre Y todo Se alargó Hasta noviembre Porque no se terminaba Y no nos gustaba Lo que estaba hecho Y vimos ese primer corte En la compañía De muchos invitados especiales Que muchos no se lo esperaban Obviamente los que habían sido entrevistados Pues sí Pero los que Los que no Este No lo habían podido ver Y algunos de los invitados Que sí estaban entrevistados No sabían que íbamos ahí A proyectar por primera vez El documental del escorpión Entonces estaba buenísimo Rafa Sarmiento Alcanzó a grabar Y después se fue a España Vive de España Entonces Lo alcanzamos a hacer chido Tiene estilos distintos También en la realización O sea ya Todo es perfectible Y siempre hay cosas Que se te salen del control Hay unas Hay unas entrevistas Bien Como bien iluminadas Padre y todo Con concepto Y hay otras Que están súper oscuras Se quejaron uno que otro Discúlpenme Ahora sí que Es diferente Lenguaje audiovisual Y el resultado Pues también Es bastante variable Eso por la parte De lo que puede ser perfectible De lo que puede mejorar Pero pudimos reunir Y resumir Muchos de los momentos épicos De los videos De los escorpión Ahí en esas entregas Para todos ustedes Entrevisto a una personalidad A la hora de yo estarle Preguntando cosas Sé Hacia dónde quiero ir Y doy elementos De su carrera De su vida Y de alguna forma Yo No sé si lo hagan Conscientes ellos Pero De alguna forma Les estoy diciendo Estoy reconociendo Y sé Lo que tú haces Espero que Si no lo han visto Por favor Vayan Les prometo Que se la van a pasar bien Les prometo Que van a estar entretenidos Y van a entender Un poco más Todo lo que es el personaje Y si se te ha pasado No sé cuándo llegaste A ser seguidor De La Lata O de La Escorpión O si apenas lo vas a hacer Pero ahí te resume Muchos de los videos Súper épicos Que hemos hecho Durante 10 años Épicos para nosotros Porque los queremos mucho Y los hacemos con todo cariño Pero ahí están Muchos momentos Muchos guiños De todos los 10 años Que hemos estado Haciendo videos Para todos ustedes Y teniendo interacciones También en otras partes En otras entrevistas Les va a gustar Y gracias por haberle dado play Y gracias por compartir Ese video por el mundo Espero que les haya gustado Este anecdotario Hubo lágrimas Lloró la mamá De Huicho Lloró Dana Esa parte De La Escorpión Es cabrona La parte del antruismo También ahora Que vino Que fue el aniversario También se me acercó Una chava Porque alguna vez Hicimos un evento Con ella Y su esposo Era súper fan De La Escorpión Y le regalé En su momento Una máscara Y pues güey Así era fan De Hueso Colorado Y le agarró Una pinche enfermedad Y pum A la chingada Se murió Se murió Y le mandé Unas máscaras También Y en el altarcito En el altar En el ataúd Pues le pusieron Sus máscaras Y hay un par De chavitos Que también Han fallecido Uno de ellos Es huicho El hijo De la señora Que aparece ahí En el documental Otro chavito También Que me estuvieron A través de las redes sociales Tuiteando Y mensajeando Por favor Te quiere conocer Llegué Así literal Estaban chingas Venían llegando De un viaje Pero literal Hay veces que Que sueltan Mucho choro ¿No? Las personas Pero aquí era Algo tan Tan insistente Y una corazonada Me dijo Pues esto es Súper neta ¿No? Literal que me decían Güey Te estamos pidiendo Que vengas hoy Porque pues mañana Ya no sirve Y literalmente Así fue Llegué Ya está su familia Pude saludar al chavito Al siguiente día Nos avisaron Que ya se había ido Entonces son cosas Fuertísimas Que se combinan Con todos los momentos De diversión Y con todos los momentos De reflexión Y con todas las cosas Que hemos hecho Está bien padre O sea Yo me siento muy contento Muy orgulloso Y muy comprometido Muchas veces Cada vez que me llega Un comentario De esos que ustedes Se avientan Por mensaje Por mail Que el personaje Que los videos Que hago Les pueden ayudar Les pueden aportar Un poquitín Por lo menos A pasársela mejor O no pasársela tan mal Como en algún momento De su vida Esté pasando algo Cabrón Se ponen play A un video Se desconectan tantito Pueden reflexionar En algún otro sentido Pueden ver la vida De forma distinta Si algo Si una pequeña pizca De lo que yo digo O hago O muestro Te ayuda a eso Gracias Gracias Y espero que les siga Sirviendo Y gustando Échenos un ojo Al documental Les va a gustar Yo soy el ex Mundo Pacino Chido Nos vemos en el cine Y esperemos Que cumplamos Otros 10 Y otros 100 Y que sigamos Contando anécdotas Y acumulando momentos Súper chidos A través del personaje Nos vemos en el cine Bye